3 Garrapatas Más Poderosas del Multiverso Estas garrapatas son seres que perfeccionaron su nivel de agarre cuerpalmente muy astro a la hora de sostener sus chandosos cuerpos con sus musculator cuerpos sin ningún pecuecuo problema. Este cucaracha es un microbio conocido como el perreneitor tarsan más fuerte del multiverso. Sus culebros dedos de agarre son tan poderosos que fácilmente sube perros concretos con agarre carrapatero bastante carnoso y pusiendo sin que se desprenda su ochentamente. Este chino-ruso indo-europeo tarsan utiliza sus venenosos músculos muy morbos para ganar una batalla de agarre bastante carnoso con otras cucarachas bien malvadas. Procea a demostrar sus garrapateros poderes en esta épico carnal batalla. 3 Animales Malvados Este pupita es un malvadito machicito que no le importa descuartizar el trabajo de un salchichonero albañel con sus perros patas. Procea a cometer un genocidio albañero en venganza de la dieta cocacolera salchichonera a base de cuerpos de sus hermanos michicitos callejeros. Este cachocito es un malvadito perrete que está siendo alembristado por esta chanda. De modo que su maldad tan alta hace tirar a este microbio a un trayecto infinito del perro existencia. Otro pupita tiene un misterio bastante tétrico perro aterrador a la hora de demostrar cómo se para en sus dos perros patas. Procea a ser una posición de yo-yo muy amenazante y bizarra demostrando que es un poderoso usuario de stand. ¡Suscríbete al canal!